¡Gracias! En una brisa comprendemos que solo es pasión de tiempo Todo pasa, todo pasa y no hay manera de evitar Que la muerte en cualquier momento se podría llevar Una brisa Estoy metido en la sombra Miro las olas y el mar Miro las olas y el mar Solo se fue 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 Si somos vida excelamos Con amor amor y alegría Esa oportunidad de ser Solo se fue Solo se fue Haciendo Como se fue Solo se fue Solo se fue Ningé El Verde Lo Es Jun Pod, Porque miro las olas y el mar Miro las olas y el mar Solo se voy 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 Solo se voy